¡Nos vamos en el tren de criollo! ¡Levanten las manos los que quieran ir! En mi tren yo fui a pasear, por la ventana miré, y saben a quien encontré, y saben a quien encontré, a don Odio me encontré. Me quiero montar en el tren, me quiero montar en el tren, me quiero montar en el tren, ¡no señor le contesté! En mi tren yo fui a pasear, por la ventana miré, y saben a quien encontré, y saben a quien encontré, a doña Esperanza me encontré. Me quiero montar en el tren, me quiero montar en el tren, ¡por favor me quiere montar en el tren! ¡Sí señora, suba usted! ¡Gracias! En mi tren yo fui a pasear, por la ventana miré, y saben a quien encontré, y saben a quien encontré, al señor se los encontré. Me quiero montar en el tren, 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 ¡no señor aléjese! En mi tren yo fui a pasear, por la ventana miré, y saben a quien encontré, y saben a quien encontré, a mi fe encontré. Me quiero montar en el tren, me quiero montar en el tren, me quiero montar en el tren, ¡no señor aléjese! ¡Y saben a quien encontré, y saben a quien encontré, a doña Morello encontré, a doña Morllo encontré. ¡Gracias! En mi tren yo fui a pasear, por la ventana miré, y saben a quien encontré, y saben a quien encontré, y saben a quien encontré, al amor yo encontré. Me quiero montar en el tren, me quiero montar en el tren, me puedo montar en el tren Si señor, súbase usted, gracias Por el mundo voy feliz, en este hermoso tren Y ahora viajan junto a mi, amor, esperanza y ser Gracias por ver el video